Bueno, pues yo quiero aseguraros que el poder está en cada uno de ustedes y en que cada uno de ustedes vea el potencial tiene en su vida. Y pues hoy yo, si no hacemos otra cosa, control de tu vida, conociéndote a ti mismo, viéndote a ti mismo desde dentro. Porque eso, cuando tú tomas esa fuerza, cuando tú tomas esa fuerza y ese crecimiento interior de conocerte a ti mismo, de ver tu potencial, entonces pues se puede ser efectivo aplicando esa energía pues al negocio de Amway o a cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Es que tú hagas, cuando tú ves la grandeza que tú tienes desde dentro, entonces pues serás una mejor madre, serás un mejor padre, serás una mejor esposa, serás un mejor esposo, serás, si eres médico, un mejor médico, no porque sepas nada más de medicina, y sepas nada más de madre o no, 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 porque eres más grande. Y entonces eso es lo que un poco vamos a hablar esta noche. Para comenzar yo quisiera cambiar un paradigma que hay en la sociedad, que es lo que nos mantiene apagados, lo que mantiene nuestro potencial amarrado. Y el paradigma de la sociedad es que todo el mundo se enfoca en el tener, todo el mundo se enfoca en los diamantes, todo el mundo se enfoca en los Rolex, todo el mundo se enfoca en los coches de lujo, todo el mundo se enfoca en esas cosas, lo cual en sí mismo no es malo enfocarse en esas cosas, pero hay que entender de dónde vienen. Entonces, pues, la sociedad nos enseña a enfocarnos en ello. Sin embargo, pues, hay que saber que ese es el resultado final, que todo empieza por el ser. O sea, y el cambio de paradigma es el siguiente. Primero tú tienes que ser, después hacer y después tendrás. Tú tienes que ser antes de hacer y tienes que hacer antes de tener. El paradigma de la sociedad, lo que dice la sociedad, con lo que nosotros hemos nacido y nos hemos criado, pues, primero hay que, vamos a tener. No, 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 primero, pues, yo quiero tener. Después ya haré algo. Y después ya seré. ¿Bien? Yo recuerdo cuando yo, pues, antes de empezar el negocio, yo veía alguna entrevista de alguna persona, pues, famosa, de alguna persona con los resultados, con ese tener que deslumbra, con esos resultados del tener que deslumbra, con coches, con casas, con tal, con todas estas cosas. Y yo lo veía hablando con esa seguridad y hablando de cosas, ¿me entiendes? De claras, de principios de éxito. Y yo siempre decía, dice, claro, si yo tuviera el respaldo que tú tienes, amigo, pues, también hablaría de esa forma. ¿Entiendes? También pensaría eso que tú piensas. ¿Te das cuenta? ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Primero, yo quiero tener y después ya seré. ¿Me das cuenta? Y lo importante es saber que primero hay que pensar de esa forma, hay que hablar de esa forma, hay que proyectarse de esa forma. Y después, como consecuencia, tendrás. Pero obviamente, entre el hablar, proyectarse de esa forma y tener, hay que hacer. ¿Te das cuenta? Que es lo que hay en el medio. Entonces, eso es importante y ese es el cambio de paradigma número uno, el cambio de switch para poder descubrir ese potencial y controlar tu vida. ¿Estamos? Entonces, lo que yo voy a hacer, un poquito por partes, es esta noche, pues, concentrarnos en las dos primeras, si se quiere, en el ser y en el hacer, y mañana hablaremos del tener. ¿Eh? Y entonces, si vamos las cosas por orden, un poco. ¿No? ¿Cuál es el principio del ser? El principio del ser, que es el control, donde tú llevas el control total de tu vida, donde comienza ese control, es que, fíjate, comencemos con esta frase que quiero que tú anotes, y es que tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Tú tienes la capacidad de diseñar tu vida. O sea, que todo comienza con qué? Con tus pensamientos. ¿Eh? Fíjate, tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Señores, que tu realidad física, o sea, lo que tú tienes hoy, en términos materiales, en términos espirituales, en términos sociales, o sea, tus relaciones sociales, ¿eh? Y, por lo que tú eres en el área financiero profesional, espiritual, en tu condición física, y en el área social, familiar, tus relaciones sociales, ¿eh? Son una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Quiere decir que primero fueron pensamientos, ¿eh? Primero fueron pensamientos, ¿eh? Y es importante darse cuenta de eso, que tú diseñas tu vida. Quiere decir que muchas veces no le hacemos caso a los pensamientos, ¿eh? No le hacemos caso a los pensamientos, y los pensamientos son órdenes, órdenes que le damos al cerebro, ¿eh? Tú entiendes que el pensamiento, tú entiendes que nuestra mente está 24 horas al día, non-stop, funcionando. Pero non-stop, lucurando ahí, ahí, y elaborando pensamientos, y pensamientos, y pensamientos. ¿Eh? Nosotros estamos de entrada durmiendo 8, 9 horas diarias. Quiere decir que en esas 8, 9 horas diarias desconectamos el consciente, y se quedan como cuando se va el gato, los ratones andan sueltos. ¿No es cierto? Entonces, pues el subconsciente anda suelto, libre. ¿Entiendes? Para desarrollar Pues desarrollar cualquier Y entonces en ese momento En ese tiempo Se generan millones de esos pensamientos Millones Entonces después No en balde Tú estás pues Tú tienes esta realidad física Y tú dices yo nunca pensaba en eso Es un accidente y lo ves Y ahí está ¡Bum! Grabaste la escena Fotografía Fíjate que es increíble Porque no te has fijado que No sé En las autopistas o en tal Por el lado contrario hay un accidente Por aquí no hay nada Y hay un tapón por los dos lados Unos porque no pueden pasar Y los otros porque quieren mirar ¿No es cierto? Entonces quieren mirar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver A ver Entonces van pasando y la policía Dale compadre No, no, no Espérate, espérate Si yo hice la cola ahí Ahora tengo que mirar también ¿O no? No me apure Entonces vamos mirando Y tal y cual Y estamos ¡Pak, pak, pak! Foto ¿Entiendes? Ahora después Eso ¿Entiendes? Le vamos dando vuelta ¿Qué ocurre? Todo eso son Todo eso son órdenes Entonces es importante Que nosotros sepamos Cómo funciona La cabina de mando Espérate que esta es la cabina de mando ¿Eh? ¿Cómo funciona la cabina de mando? Ustedes me han oído hablar Un montón de veces De los enanos ¿No es cierto? Bueno Pues a mí me encanta A mí me encanta Pues el tema ese Porque Muy rápidamente Muy fácilmente Pues nos damos cuenta De cómo funciona nuestra mente ¿Eh? Muy gráficamente Y por eso yo siempre Pues se lo pongo ¿No? El tema este De los enanos Yo una vez En una iglesia En una escuela Un psicólogo Hablaba a los niños De cómo funciona su mente Y a mí me quedó tan gráfico Que los niños lo entendieron Digo Bueno Si los niños lo entienden Pues también ¿No? Pues lo entenderán Los adultos Pero fíjate Yo le he añadido Una segunda parte a eso Que yo les quiero comentar ¿Eh? Un poco Para ubicarnos En cuáles En qué importancia Tienen esos pensamientos ¿Eh? Fíjate Yo he dividido Se acuérdate que tu mente Está compuesta por Millones de enanos ¿Eh? Millones de enanitos Que están ahí en formación Los otros días Se me perdió el dato Porque me dijiste Que me lo iba a aprender de memoria Y me lo aprendí de memoria Pero se me olvidó Pero creo que si tú pones A todos esos enanos ¿Eh? Eh En lí En uno al lado del otro Que son las neuronas del cerebro ¿No es cierto? Uno al lado del otro ¿Eh? Darían tres veces La distancia de la luna A la tierra Ir Venir Ir Venir Ir Venir ¿Qué te parece? ¿Eh? Son un montón Fíjate que clase de ejército Hay adentro ¿Eh? Entonces son millones De esos enanos ¿Eh? Entonces pues Se dividen en dos Yo quiero dividir en dos Para hacerte lo gráfico ¿Eh? Se dividen en dos Y son los archivadores Y los ejecutores Tú ubícate Y tienes un pensamiento ¿No? El pensamiento Entra por acá ¿No? Entra Y llega Y llega acá ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Baja Y ahí hay Un montón de gente Un montón de esos enanos Que están archivando pensamientos Nada más que archivan ¿Eh? O sea ellos lo van archivando Por Lo van archivando por Por ¿Cómo se dice eso? ¿Eh? Por categoría ¿No? Por categoría O bueno De eso Este Este Cabe en esta categoría Abren archivos Por categoría ¿No? Entonces pues Ellos No entienden Del bien y del mal Ellos están por encima Del bien y del mal ¿Eh? Entonces llega un pensamiento Y Oye ¿Dónde está el archivo De esta De los dolores De no sé qué? Aquí están los archivos De los dolores ¿Eh? Entonces pues está El archivo De Pues ¿Entiendes? De todas las cosas ¿Eh? Que el De El archivo De que no nos alcanza el dinero Pues el archivo Aquí está el de que no nos alcanza el dinero Entonces pues Aquí el archivo Todos los archivos Entonces ellos van archivando Y van archivando Y van archivando Y van archivando ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces Por otro lado Están los ejecutores Imagínate que hay un montón de archivos Y estos nada más que archivan Y se ponen en la En la cola otra vez Para cuando le llegue Volver a archivar ¿Eh? Porque los pensamientos Llegan rápido Eso es Pero así Acuérdate que fíjate Que tú estás ahora Escuchando Y estás pensando ¿Por qué? Es bien sencillo Tú Escuchas A una ¿Cómo era? Yo hablo a una velocidad Como de 300 palabras por minuto Tú escuchas a 1500 palabras por minuto O 1200 Algo de eso En la realidad es que Tú escuchas Tres a tres veces La velocidad De la cual yo hablo Entonces te quedan Dos tercios de tiempo Para hacer otras cosas ¿Me escuchaste? En un tercio de tiempo Y te quedan dos tercios Para pensar En el grifo que gotea Para pensar en que No me llega el dinero Para pensar en lo que quieras ¿Entiendes? Y todavía me estás oyendo ¿Te das cuenta? Entonces pues ¿Qué ocurre? Que los pensamientos llegan Las 24 horas Inclusive cuando tú estás Concentrado en algo Siguen llegando pensamientos ¿Estamos? Entonces pues Hay una fila de nanos grandes Archivando Pero entonces pues Hay otra Por aquí al lado Agarrando el archivo Que más órdenes tiene ¿No? El que más tiene Para convertirlo en realidad ¿Te das cuenta? Entonces pues Así va la cosa Por un lado llegan Se archivan Y por otro lado Y se vamos a sacar este Que está grande Entonces está pequeñito Pues nada Eso puede aguantar aquí Este es el más Este que hay que sacar ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y así va funcionando La mente ¿Eh? Y así va funcionando La mente Entonces pues Ahora ¿Qué ocurre? Fíjate Sigue conmigo Hasta aquí está Todo el mundo conmigo ¿No? Ahora ¿Qué ocurre? Fíjate ¿Qué pensamientos Son los que tú generas? Dos tipos Fundamentales ¿Eh? Lo que tú quieres Y lo que tú temes Ahí tú pasas El día entero ¿Eh? En esos dos ¿Eh? O sea que el archivo Más grande Va a ser O lo que tú quieres O lo que tú Temes ¿Me entiendes? ¿Eh? O sea Cuando tú temes algo ¿Qué estás? El día entero Pensando en eso ¿No es cierto? El día entero En lo que te va a pasar Y la desgracia ¿Qué va a ser? Y tal Y después te pasa Y dices Lo sabía ¿No? Lo sabía ¿Has conseguido el éxito? Pensaste en ello Y se dio Y encima dijiste Lo sabía Persona de éxito eres ¿O no? Era una persona de éxito Porque los enanos No entienden Y después lo malo Es que dice Coño Pensaste en eso un montón Lo hice realidad Y encima ahora te quejas ¿No entienden? O sea Los enanos no los entienden Porque ellos Ellos no saben Y no alcanzan No alcanzan a ver Que eso es malo Ellos no entienden De malo y bueno ¿Te das cuenta? Así de sencillo Entonces ¿Dónde está tu control? Es bien sencillo Tu control ¿Cuál es tu control? Que entonces Tú tienes que generar ¿Eh? Más De los positivos Y de lo que tú quieres Que de lo que tú temes Así de sencillo Eso es toda la historia Y ahí está tu control Si tú eres capaz De generar Más pensamientos De lo que tú quieres Que de lo que tú temes Pues entonces Los enanos Los ejecutores Harán realidad Aquello que tú quieres ¿Eh? Porque tú siempre Tienes éxito Porque tú eres Una persona de éxito Ese que está pidiendo Limón en la calle Es una persona De éxito Porque está Donde Él le dijo A sus hermanos Que quería estar Así de sencillo No es posible Si es posible Es así ¿Entiendes? Entonces Pues lo único Que hay que cambiar Es que cosa De input ¿Eh? Ahora ¿Qué ocurre? El cerebro O los enanos No, los enanos no Los enanos son los que archivan Y tal El cerebro Necesita una materia prima Para procesar ¿No? Una materia prima Para elaborar los pensamientos Entonces ¿Por dónde entra La materia prima Que él escoge? ¿Por todos los estímulos? ¿Por lo que oye? ¿Por lo que ve? ¿Entiendes? ¿Eh? Y lo que oye Lo oye De lo que hablas ¿Entiendes? ¿Eh? De lo Por lo que sientes Esa es la materia prima Entonces En la realidad Yo no sé tú Pero fíjate En España ¿Eh? La mayoría de las personas Se acuestan Con el telediario ¿No te imaginas? Tú te vas a acostar Y desconectas El consciente Y dejas el subconsciente libre Durante ocho horas Quiere decir Que el gato se va a dormir Y los ratones están sueltos Y entonces ¿Qué se le da De comida ¿Eh? A los ratones Para que estén ocho horas Por ahí Sin pasar hambre ¿Eh? Todas las violaciones Que hubo durante el día El resumen De las tragedias del día ¿Me imaginas? ¿Eh? Todas las violaciones Las desgracias La crisis El tal No, 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 no Terminamos Y nos sentimos Una desgracia Apagamos la tele Y digo Bueno Mañana será otro día Y entonces Desconectamos El consciente Y hay un menudo Material Que le dejamos Para que las ocho horas Elabore ¿Qué es lo que tú crees Que se va a elaborar ahí? ¿Lo que tú quieres O lo que tú temes? Lo que temes Si no te queda de otra No le da material bueno ¿Te das cuenta? Entonces espérate Que no termina ahí Porque te levantan Por la mañana Y me da gracia En el hotel Cuando dice ¿Qué periódico Le dejamos en la mañana? Ninguno ¿Cómo? Ninguno ¿Y usted no? No, no Yo no quiero saber Lo que pasa Si algo pasa Es grave Ya me avisarán No te preocupes ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces Lo ves por la mañana Cuando vas En transportes públicos Y tal ¿Eh? La mayoría de las personas Van leyéndose La prensa Matutina Cuando el cerebro Está más despierto Cuando está más ¡Bum! La prensa ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces Pues ahí empieza el día Vas al trabajo Y obviamente Es la Claro Si lo que tienes Es más fresco Entonces empieza El otro viene Con la misma noticia Y viste lo que pasó Y tal y cual Viste lo de Raúl Salinas Y la amante Que le dijo Y le dejó de decir Y entonces Llevó la carta a la prisión Y entonces tal Y le grabaron un video ¿Entiendes? ¿No? No es eso La comidilla De ahora ¿No? Entonces pues Eso es Llegan Ah sí Tal y cual No sé qué Y en eso Llega la hora de la comida Y el telediario Las tres ¿Entiendes? Y vamos de telediario En telediario Vamos a la oficina Cualquier oficina Y nos sentamos En la sala De estar Y están todas Esas revistas Ahí ¿Entiendes? Y las ojeamos Y entonces te dicen Quien le puso Los cuernos a fulano A mengano Sutanejo ¿Te das cuenta? Ese es el material Que le damos Al cerebro Para que Coma Y elabore ¿No? Y elabore Los pensamientos ¿Qué pensamientos llegan? Negativos ¿Me entiendes? Vamos a estar Más inclinados A elaborar Los pensamientos De lo que temes ¿Me entiendes? Eso alimenta Temores ¿Eh? Y entonces pues Te sucede en la vida Las cosas Te suceden En la vida Y ¿Qué ocurre después? Tú Conscientemente Dices Que soy un desgraciado Nada más Que me pasa Todo lo malo No Está siendo una persona De éxito Se está sucediendo Exactamente Porque le estás dando Al cerebro ¿Te das cuenta? Entonces por eso Señores Yo te digo Y esto no es Entiéndeme una cosa Esto no tiene Nada que ver Con el negocio De Amway Nada que ver Entonces pues ¿Qué es lo importante Señores? Positivo Lee ¿Me entiendes? Lee ¿Me entiendes? Dicen Diez minutos Diario ¿Qué puedes hacer En diez minutos? En lo que la mente Se te calienta Ya cierras el libro ¿Te das cuenta? No Suena Suena Un capítulo Diario Fíjate que interesante Un libro De doce capítulos Que ya es grande Te lo leíste En doce días Supone tú Que te agarras Tres días De descanso Porque tal y cual Porque no pudo No sé cuánto En quince días Te sonaste Un libro De doce capítulos Que tiene un promedio De cuatrocientas páginas ¿Tú viste eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Quiere decir que te sonaste Dos al mes Veinticuatro años? Supone tú Que agarraste Y bueno Un poquito menos Con los cuantos ¿Tú te imaginas? ¿Qué cantidad de libros? Entonces Pues ¿Qué ocurre? Que automáticamente ¿Me entiendes? Empiezas A Ver Pero eso no es instantáneo Estamos en la sociedad Del instantáneo Queremos el microondas Instantáneo La comida instantánea Todo instantáneo Vemos la película En dos horas Nace Se reproduce Muere Tiene nietos Tiene este cuantos Instantáneo La sociedad Del instantáneo Entonces Queremos Leer El primer capítulo Y salir Y ya encontrarnos El primer millón ¿Te das cuenta? El otro día Es que me encontró Me he encontrado Con uno que me dice Es que llevo cuatro meses En este asunto Y no he ganado Nada Digo ¿Y cuánto llevas Trabajando? Dice Veinte años Digo Respóndete tú mismo ¿No? Me encuentro con otra Que me dice Es que estoy perdiendo El tiempo Digo Déjame ver ¿Cómo que estás Perdiendo el tiempo? Digo Sí porque Si esto no me sale Me voy a perder Cinco años Dice Dos a cinco años Yo le meto Cinco años Y voy a perder Cinco Voy a perder Dos horas diarias O tres Durante cinco años Suma ¿Todo así? Digo ¿Tú quieres ser Económicamente independiente? ¿Quieres tener estos resultados? Me dice Ah claro que sí Y haciendo lo que estás haciendo ¿Algún día vas a poder serlo? Me dice Ah no Eso nunca jamás Digo Entonces ya estás perdiendo el tiempo Tú no puedes perder algo que no tienes ¿Te das cuenta? Ya estás perdiendo el tiempo ¿Y cuánto llevas en eso que estás haciendo? Veinte años Digo Bueno ¿Y vas veinte años perdiendo el tiempo? ¿Qué vas a hacer pasar mañana? ¿Vas a seguir perdiéndolo? ¿Te das cuenta? Pero hay que enfrentarlos con preguntas ¿No? Hay que enfrentarlos con preguntas A su realidad ¿Entiendes? Preguntándole No diciéndole ¿Pero serás anormal? Ya lo cerraste No, no Ah sí Estás perdiendo el tiempo Ajá Y entonces tú Entonces Él responde ¿Y qué hace? Responde y se escucha a él Entonces No tiene sentido Dice Ah no Claro, claro, claro Ya está ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces señores Es importante La lectura ¿Eh? Es importante la lectura ¿Eh? Un capítulo diario ¿Eh? Escúchate esas cintas ¿Viendes? Escúchate cintas Rodéate con gente positiva ¿Viendes? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? La asociación Es vital La asociación es vital ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Eh? ¿A ustedes les pasa como a mí Que Cuando Que velan Que quieren conocer A los amigos De vuestros hijos? ¿Verdad? Para yo conocerlo Entonces le empezamos a hacer preguntas Lo miramos así un poco Sin que él se dé cuenta ¿No? Queremos conocer a sus padres ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿Entiendes? La asociación es vital ¿O no? ¿Entiendes? Pero por alguna razón mística Creemos que cuando tiene 25 30 años ¿Eh? Ya Endureció Y ya ¿Me entiendes? Ya Ese principio No vale Y en ese principio Es de por vida La asociación Es importantísima Entonces es importante Que tú evalúes La asociación ¿Eh? Obviamente En la asociación Tú vas a tener Asociación obligatoria Que es la asociación Con tu familia ¿Me entiendes? Sigue viendo A tu familia ¿Entiendes? Yo no sé Pero Hay personas que te dicen No, no vayas a ver A tus padres por un año Porque No, no, no Ve, ve a verlo Esas son asociaciones obligatorias Tienes tu familia Son tu gente Estamos aquí Para crear amigos No para crear enemigos ¿Entiendes? Estamos aquí Para crear amigos No enemigos ¿Cierto? Entonces pues imagínate No eres este De que se metió en ese asunto Ni nos vienes a ver ¿Eh? No En el espacio Que vamos a ver ahora Hay un espacio Que dice Social familiar ¿Entiendes? Y ahí hay que ponerse metas Como tienes que ponerte metas En el área financiera ¿Te das cuenta? Es importante Estamos aquí Para ser amigos Entonces Hay asociación obligatoria Entonces pues ¿Qué es lo que hay? Si tú Entonces Para evaluar Si la asociación Te está haciendo Bien o mal Es bien sencillo Cada vez que tú Te encuentres con una persona Tú mira Tú evalúa Cómo tú te sientes Antes de verla Y evalúa Cómo te sientes Después de verla Si tú te sientes Peor Después de verla Que antes de verla Si es Si no es Una asociación Obligatoria Familiar Entonces sí Córtala ¿No? O evítala En lo máximo posible Si es una asociación Obligatoria ¿Me entiendes? Pues entonces Lo que haces es Cuando vas Y ya Ponga tus genanos A trabajar Esos son esclavos ¿No? Tienen millones ahí Entonces Crea un batallón De protección Entonces Cuando Da las órdenes Oye Voy a ver A mi madre ¿Sabes qué es negativa? Un montón Me va a tirar Con tal dardo Con tal y más cual Cuando lo veas llegar Pongan y protejan Entonces imagínate Los genanos diciendo Batallón protección Enervia Entonces se ponen ahí ¿Cuál viene ahí? Negativo Agárralo Entonces pues ellos mismos ¿Me entiendes? Sales y dice Oye lo pasé bien Porque los genanos Te ayudan a discernir Esas cosas Diciendo Y te ayudan a ver Lo positivo que hay ahí En esa relación ¿Estamos? ¿Eh? No es importante Esa Esa asociación Y entonces es importante Yo estoy convencido ¿Eh? Convencido Cuando tú salgas de aquí El domingo Tú te vas a sentir Mucho Pero mucho Pero mucho mejor Que cuando viniste Es el sábado El viernes Seguro Pero seguro 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 Y si no Es porque te la pasaste fumando Te la pasaste hablando Por allá atrás Te la pasaste tal No sé qué Y no sacaste Pero si tú estás Yo te digo ¿Eh? Yo antes de llegar a Diamante Pues me chupé un montón Y ahora me chupo El triple Y el cuáduple Porque me chupo las mías Y las que voy El dorador también Que van escuchando ¿Me entiendes? Y siempre Cada vez que voy Salgo como una moto Salgo como una moto ¿Me entiendes? Siempre he salido como una moto Cada vez que yo Me enchufo una cinta ¿Me entiendes? A veces no me la quería enchufar Porque sabía que me iban a motivar Y quería estar miserable Y a veces Y eso también te lo aconsejo Ponte metas en la vida ¿Me entiendes? Te pasa algo y tal y cual Dice bueno ¿Qué hora es? Pues son Las tres de la tarde Pues yo voy a estar Así miserable Hasta las ocho de la noche Esto es una meta Cuando la gente te pregunta No porque Y dice No, no Tengo Estoy en la meta Estoy en el tiempo de miseria Y quiero disfrutarme De mi miseria Hasta las ocho de la noche ¿Me entiendes? Pero controla tu vida No es que nadie Te hace miserable No es que nadie Que tú decidiste Que ibas a pasarte Cinco horas Miserable ¿Me entiendes? Así Así negativo ¿Me entiendes? Gruñón O sea Cinco horas Ni me hablen Estas cinco horas Porque estoy Mira ¿Ves? Entonces estás mirando el reloj Y son las siete Oye, me quedo una hora Cumple la meta Tú verás Que claro Como se te va a hacer tan largo Pues cada vez te vas a poner Meta más corta ¿Me entiendes? Pero cúmple la meta siempre Porque una meta Que te la ponga Desarrolla tu autoestima ¿Me entiendes? Es importante ¿Eh? O sea La gente no se da cuenta De cómo la autoestima Te la puedes comer O desarrollar Con pequeñeces Por ejemplo ¿Eh? Tú vas todos los días Al trabajo Y pasas por un río Y tú Decides Y dices En los próximos Treinta días Cada vez que pase Por este río Voy a tirar Una piedrecita Al agua ¿Vienes? Es una meta ¿Qué ocurre? ¿Eh? Pasas ¿Eh? Al otro día Y cuando vas Ya Sesenta Cien metros Más Y dices Uy No tiro la piedrecita Mañana tiro dos No Era una diaria ¿Qué hace? Regresa Cien metros Agarra la piedra Y la tira Y la tira La ves cara Hace Yes Pequeñez Pequeñez Si es el principio Y el fundamento Detrás de la acción No es la acción en sí ¿Qué hace una piedra cayendo? Nada No cambia el entorno La ecología la mantiene El río también Da igual ¿Pero qué es lo que desarrolla? Tu autoimagen Tu autoestima Tu disciplina ¿Me entiendes? ¿Eh? Yo Pues Me programo la bicicleta A ver tal y cuando Hago ejercicio Para 45 minutos Son 45 Y a no ser Me salgan de ahí En camilla Son 45 ¿Me entiendes? Y voy Me duele Y sobre todo Los cinco últimos Que ganas rajarme Me dan Porque se hacen eternos ¿Me entiendes? Y los voy mirando Diciendo No pasan los minutos Y entonces me concentro En otra cosa Y empiezo a mirar Y cuando veo Diciendo Me han pasado 20 segundos ¡Qué bárbaro! ¡Qué largo el minuto este! Y tal ¿Pero tú te imaginas Parar a esa hora? ¡Uh! Cuando ya llegas a los 45 Que hace Can, can Can, can Can, can Y dice Workout Complete Yes ¿Te das cuenta? ¡Claro! Pequeñas cosas Que te van ayudando ¿Me entiendes? Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que no ¿Me entiendes? Por ejemplo Voy a cambiar Los hábitos ¿Eh? De ponerme los Yo me pongo Por ejemplo Primero los dos calcetines Los dos medias ¿No? Y después Los dos zapatos Voy a entrenar mi voluntad Yo a partir de ahora Los próximos 30 días Me voy a poner Primero un calcetín Y después un zapato Y después otro calcetín Y después el otro zapato ¿Qué tú? Vas a salir por la puerta Y no lo hiciste ¡Ay! Yo me siento otra vez Me quito los calcetines Me quito los zapatos Y me pongo Primero el calcetín Después el zapato Después el calcetín Después el zapato Y yo ¡Yes! Y salgo Pequeñas cosas ¿Me entiendes? Pequeñas cosas Eso es entrenar La voluntad La disciplina ¿Me entiendes? ¿Eh? Y cuando termina Dice 30 días Y ahí tiré la piedrecita 30 días ¿Me entiendes? Y ya está Y ya ahora no la agarro Y digo La voy a renovar Por 30 más Porque ya entonces Ya caen los facilón ¿Me entiendes? No, no Ya eso se fue Próximo Otra cosa Lo que sea ¿Me entiendes? ¿Eh? Y después vas super Vas aumentando El nivel de El nivel de De consistencia Digamos ¿No? O sea ¿Eh? Entonces por eso es tan importante Por ejemplo Las dietas El tap Cuando tú te pones una dieta Cuando tú te pones un tap Es entrenar la voluntad ¿Me entiendes? Es entrenar la voluntad Y cada día ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Yo de verdad Dejé de fumar Y dejé de fumar ¿Eh? Yo he fumado dos cajetillas diarias Diez años Y yo dejé de fumar Porque un día Dice así Se acabó Ya está Se acabó Pero entonces Cuando te entra así El Claro Si fuma Entonces ¿Qué te sientes? ¿Eso es lo mal que te sientes? No Se acabó Pero cada día es un reto Y cada día es un tal No llevo tantos Y no ¿Me entiendes? Y nada Claro ¿Me entiendes? Claro Porque ese es el tema ¿No? Entonces Pues eso es un poco Yo me metí por aquí Esto no lo tenía apuntado Pero eso es un adicional Entonces Entonces pues Es importante Que tú te des cuenta Que tú tienes que darle A tu mente Material Para que genere Pensamientos positivos A los archivadores Así de sencillo ¿Eh? ¿Y qué te va a ocurrir Al principio? Tú te imaginas Que tú seas negativo Pero negativo Que tienes puros archivos Negativos ¿Qué? Entonces pues De repente ¿Qué ocurre? Llega uno positivo ¿Tú te imaginas Cuando llega uno positivo? Que ya tú decidas Cambiar Llega uno positivo ¿Te imaginas? El enano llega Agarra ese ¿Qué tal que tú dices? ¿Cómo? ¿Y este de dónde sale? Le pregunto a los demás enanos Óyeme ¿Y este asunto? ¿De este? ¿Tenemos un archivo para este? No ¿De este tipo no llega? No Ah, entonces hay que abrir Un archivo nuevo Ajá Pregúntale al tipo ¿Eh? Si va a mandar más de esto O esto Es una cosita Nada más que uno Que se escapó ¿No? Imagínate ¿Tú nunca has pensado Por qué a ti te dan Pensamientos dobles? De esto O sea De que tú O sea ¿Cómo se llama? Los second thoughts ¿Eh? O sea De ese pensamiento Que después dices ¿Eh? La duda así ¿Ah? ¿No? Y me dicen No hombre No ¿Eh? ¿Viendes? Eso es por eso Porque claro Llegó el esto aquí Y los enanos lo vi ¿Viendes? Dijeron No, esto no Esto no Esto está equivocado Pregúntale otra vez Óyeme Vamos a venir más de esto Entonces ahí ya está diciendo ¿Eh? La duda No No Ah ya sabía yo No, tíralo Tíralo Que ese no ¿Te das cuenta? Estamos muy atareados nosotros Con estos grandes Para ahora estar abriendo un archivo Ocupando lugar para este Que nada más que va a venir uno al año Tíralo 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 ¿Te das cuenta? ¿Eh? Ahora Cuando tú empiezas Y le dices Sí compadre Abre que de ese viene un montón Bueno, bueno Oye Dice que de este viene un montón ¿Venir uno aquí? Viene y dice Joder Y ya se van acostumbrando A llenar el archivo aquel Claro Esto se van Papeles que están aquí Ya se van poniendo amarillos Pues no se usa ¿Te das cuenta? Entonces estos de aquí Empiezan a crecer Empiezan a crecer Y los Ya los Ejecutores Que están los del lado allá Dicen Oye ¿Has visto el archivo aquel? Como aumenta Hay que ponerse paquel ¿Me viene? Pero eso lleva tiempo Compadre Eso no puede ser de la noche a la mañana ¿Te das cuenta? Si llevas 40 años Con este ¿Te das cuenta? Ya ves Como está dando la luz Si, si Me quedan dos minutos Espérate ¿Te das cuenta? Entonces es importante Así que Óyeme Señores Es importante Que tú En el diseño de tu vida Te pongas Esas metas En cuatro áreas Fíjate Que es Bueno ya lo mencionamos El área financiera profesional El área social y familiar El área espiritual El área física De tu condición física En esas cuatro áreas Fundamentalmente Ponte Tus metas Y Tómate tiempo diario Para visualizar En esas cuatro áreas ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En esas cuatro áreas Y entonces visualiza esas cuatro áreas Llama Entonces Pues claro Si tú Simultáneamente Estás metiendo Pensamiento positivo Si simultáneamente Estás metiendo Pensamiento positivo Entonces la mente Le estás dando Buen material Para Visualizar ¿Me entiendes? Todo eso que tú quieres Que es lo que tú quieres Generar pensamientos Sobre eso que tú quieres ¿Me entiendes? Que se llene el archivo De los ejecutores Para que los ejecutores Agarren ese archivo Sobre los demás Y después Óyeme ¿Tendrás suerte? ¿Me da cuenta? Joder Me encontré con una persona En no sé dónde Que conocía no sé qué Que no sé cuánto Y dicen ¡Ah! ¡Qué casualidad! No existe la casualidad Existe la causalidad ¿Me entiendes? O sea ¿Qué ocurre? Que los genanos Andan por ahí Y saben lo que va a suceder Lo que tal y cual Y hacen que las cosas sucedan Y esa es la suerte del ganador ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y esa es la suerte del ganador Entonces Esa es la primera parte Señores Que es la más importante Es ahí donde tú controlas tu vida Cuando tú aprendes a manejar Y tomar el control De tu cuarto de mandos ¿Entiendes? De tu mando de tu vida Es importante Que tomes ese control Para eso tienes un sistema Que es algo sensacional Que te va a ayudar A tu desarrollo personal Y a descubrir tu potencial ¿Eh? A trabajar sobre él Sobre todo A aumentar esa autoestima ¿Eh? Para que saques al campeón Que llevas dentro Así que señores Mañana hablaremos Del hacer Y del tener Nos vemos mañana Gracias 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 Gracias